Yo soy huacaína, por algo, con otra media, ay, conmigo, mío. Yo soy huacaína, por algo, con otra media, ay, conmigo, mío. Con mi tornero, en mi tornero, en mi tornero, bailo, mi guay, con mi tornero, bailo, bailo, mi guay, y bienvenida, ay, conmigo, mío. Yo soy huacaína, por algo, con otra media, ay, conmigo, mío. Yo soy huacaína, por algo, conmigo, mío. Yo soy huacaína, por algo, conmigo. Yo soy huacaína, por algo, conmigo, mío. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!